Trágico fracaso de Telecinco en las campanadas 2023 y hundimiento final de la televisión ante Ibai Llanos y Ani Gartiburu. En primer lugar, bueno, feliz año nuevo a todos los suscriptores, a todos los oyentes y en general a todas las personas que están detrás, que siguen el canal y que un año más nos acompañan escuchando los vídeos y en general todas las noticias, tanto de ámbito de prensa rosa como social. En este caso venimos a contaros lo sucedido en las campanadas que me parece que la crítica va a ser brutal, sobre todo en general un rapapolvo para la televisión tradicional. ¿Por qué digo esto? Bien, pues ni Telecinco, ni Antena 3, ni la 1 de televisión española le han podido echar el pulso a Ibai Llanos. Ibai Llanos ya sabéis que es un streamer en Twitch que ha conseguido unir a Ani Gartiburu y a Ramón García. Ani Gartiburu despedida de las campanadas después de 17 años y en este caso creo que la 1 de televisión española se ha equivocado con la presencia de los morancos. Es una opinión muy personal, creo que los morancos han recibido multitud de críticas en redes sociales a raíz de su salida de tono y en general un humor que poco se entendía en comparación con el dolor de Ana Obregón, quien ha aprovechado un mensaje para enviar un beso al cielo tanto a sus padres y tanto también como a su hijo Álex, Lequio, que como bien sabéis fallecía a causa de un cáncer. Dicho esto, parece ser que tanto Ani Gartiburu como Ramón García han dado la campanada, nunca mejor dicho, con Ibai Llanos y no solamente Ani Gartiburu ha sido de la mejor vestida de la noche teniendo en cuenta el nivel que había, sino que además han sido, creo que, tanto el discurso como en general la manera de llevar las campanadas han sido todo un acierto, así os lo digo. Han sido divertidos, han tenido palabras y detalles muy bonitos para las personas que están pasando por un momento psicológico regular, se han acordado de todo y en general creo que lo han hecho bastante feliz. Por otro lado, lo que estáis viendo en pantalla es Cristina Pedroche, que ha comenzado vestida con una tienda de campaña de refugiados de ACNUR y las ha finalizado con una supuesta paloma que nadie ve y nadie entiende. Además, por cierto, de los brazos pintados, la parte de abajo que no se entiende lo que significa, la barriga al aire para descubrir evidentemente su embarazo y por otro lado, algo en el pecho que no se sabe tampoco lo que es. Pese a este error garrafal estilístico, al menos desde mi punto de vista, creo que Cristina Pedroche y Chicote han hecho una labor bonita dentro de lo que cabe, ya que han hecho referencia al drama de los refugiados y bueno, se han acordado pues de problemas del día a día. Dicho esto, multitud de críticas han ido a parar al estilismo elegido por Cristina Pedroche ha sido desde luego algo deprimente. Muchos esperaban que todo estuviera orientado a su embarazo y en general a todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, que por cierto ha puesto una querella a la revista Lecturas junto con su marido David después de que hayan publicado su embarazo, incluso antes de que ella lo dijera a familiares. Dicho esto, creo que hay unos ganadores y un triunfo brutal estas campanadas. Por un lado, creo que Ana Obregón ha puesto el broche de oro tanto con su estilismo como con su saber estar, con su presencia y con todas las cosas que realmente preocupan. Creo que la uno ha acertado con la presencia de Ana Obregón. De los morancos no voy a hablar porque me ha parecido un auténtico desastre. Por otro lado, sí decir que para mí, vamos, creo que tanto Ibai Llanos como la unión de Ani Gartiburo y Ramón García, posible gracias a este streamer, ha sido lo mejor de la noche. Una noche cargada de sentimientos y sobre todo la mayoría de los ciudadanos deseando que pase el año para ver si el nuevo que ha entrado mejora un poco más en todos los sentidos. No me extraña porque, desde luego, entre las olas de COVID, la crisis y todo lo que está viniendo, evidentemente hay una necesidad existencial de que el pasado año se hubiera ido cuanto antes, el 2022, y dar comienzo a este 2023 que, sin duda alguna, está cargado de esperanza para no solamente la familia, sino en general todos los ámbitos sociales en el mundo. Por otro lado, ¿qué ha sucedido con las campanadas de Marilo Montero y Risto Mejide? La cuota de audiencia la traeré mañana por la mañana a primera hora, ya sabéis que hoy no han salido las audiencias, pero lo cierto es que el desplome de Telecinco es una auténtica barbaridad hasta el punto en el que no hay embúsquedas ni tampoco en redes sociales ningún tipo de pronunciamiento de internautas sobre las campanadas de Risto Mejide y Marilo Montero. Lo único que hemos podido conseguir hasta la fecha ha sido esta imagen y sobre todo el estilismo elegido por Marilo Montero, ex de Carlos Herrera, que parece todo un acierto. Estaba impresionante con una falda muy voluminosa, en color azul, era un traje de blusa joya y bueno, en general creo que el look ha sido un acierto al completo. Sí que es cierto que de Risto Mejide prefiero no hablar porque la verdad es que iba bastante sencillo con un traje con una pajarita y ella iba radiante con una delicada blusa con cristales bordados hecha por el atelier de Pronovias que como bien sabéis es una firma española que la ha dejado yo creo que brillante y bueno, de ellas no se pueden poner pegas, el problema es Risto Mejide que yo creo que más que atraer a la audiencia la ahuyenta y ahí están los datos de audiencia de todos sus programas que son una auténtica bazofia. Dicho esto, creo que ha habido una decepción bastante grande con los estilismos de Cristina Pedroche con el estilismo en general del resto de las campanadas como mejor vestida. Yo me quedo con Ani Gartiburu, con su elegancia, con su saber estar, con el paso a Twitch, al streaming ha abandonado la televisión tradicional después de 17 años por un despido de televisión española y bueno, creo que al final estas campanadas están marcadas por los cambios, unos cambios muy grandes los que se vienen y sobre todo por la sorpresa al ver no solamente el traje de Cristina Pedroche bueno, si se le puede llamar traje, sino que no ha hecho ningún tipo de referencia a su nuevo estado que como bien sabéis está embarazada, no ha hecho referencia alguna a ello pero sí que es cierto que ha tenido un guiño dejando su barriga al descubierto no sé qué os parece, lo cierto es que el fracaso de Telecinco ya es un hecho con todo lo que se está viendo y creo que Ani Gartiburu y Ramón García han liderado junto con Ana Obregón tanto en actitud como en clase el resto pues bueno, mucho que desear y como siempre abrimos debate en los comentarios suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias!